Buenas aportaciones, vamos a empezar en breve los grandes amigos fantasma de antemano porque queremos darle buenas noches a todos y a cada uno de ustedes, queremos darle buenas noches a toda la gente que ya nos empieza a acompañar, a toda la gente que hoy se encuentra con nosotros en este bonito programa, de verdad pues deseamos que todo el mundo hoy se la pase el olivo deseamos que todo el mundo se la pase, super chévere vamos a empezar con algo de la música y a probarles amigos fantasma de verdad, vamos a empezar a jugar a la festejada a la festejada, digo también a los familiares y nosotros les agradecemos por ahí cuando puedan traiganos una invitación para pues empezar a mandarnos saludos a la festejada que son tan amables, pues a los papás, por ahí vamos a pedirles una invitación para que bueno, más en breve empezamos a mandarles saludos a toda la gente a la festejada en esta super noche, damas y caballeros, por parte de su amigo fantasma hoy queremos agradecer también la presencia, pues bueno, de toda la gente que hace la cita para celebrar en grande pues esta magnífica fiesta, estos 15 años y de verdad, gracias a nombre de su amigo fantasma, gracias a los familiares, gracias a los papás por habernos hecho la invitación para trabajar con los padres en este bonito programa gracias Cody, pues vamos a ir empezando poco a poco con ustedes vamos a ir empezando poco a poco con toda la gente que pues hoy nos está acompañando vamos a ir poniendo de sabor en esta super noche, caballeros vamos a empezar suave, vamos a empezar suave, vamos a empezar poco a poco para ustedes en esta bonita ocasión, y pues bueno, de antemano vamos a presentarles ya la música por parte del sonido fantasma poco a poco para ustedes en esta super noche, ya tenemos por aquí la invitación para festejarles hoy los 15 años de Anel Monsalvo gracias a nombre de su papás también que hoy, pues bueno, señor Hilario y la señora María de la Luz Monsalvo nos han hecho invitación para trabajar con ustedes vamos a empezar a poner de sabor y lo que apantecemos corriente ya que nos trajimos son cables desde la siguiente casa de alado vamos a empezar a calar la corriente porque al parecer por aquí tenemos una pequeña falla de corriente vamos a empezar a darle sabor jóvenes hoy, con la presencia del sonido fantasma para ustedes en esta super noche, vamos a empezar hoy vamos a empezar a agarrar la bala básica y lo que vamos a empezar a poner de sabor a la música sonido fantasma iniciamos sonido fantasma sonido fantasma sonido fantasma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!